¡Suscríbete al canal! Éramos puro amor, ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión Nunca imaginé extrañar lo que odié Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Dos copas de más me traen a tu recuerdo Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad ya sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Es curioso como este corazón Se ha sorpreso de tener un mal sabor Y sé que estoy muy mal Pero te prefiero antes que esta realidad Nunca imaginé extrañar lo que odié Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Dos copas de más me traen a tu recuerdo Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad ya sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Pero hoy te llamaré Hoy te llamaré Hoy te llamaré Hoy te llamaré Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Dos copas de más me traen a tu recuerdo Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad ya sé que me arrepentiré Hoy ya sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré 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 Muchas gracias Te llamaré Gracias.